... Seguimos en Notas Verdaderas con el diputado Felipe Solá y hablamos un poco de si Cristina Fernández de Kirchner puede cambiar o no puede cambiar para ampliar la base de lo que sería una continuidad del proyecto kirchnerista pero también está la oposición, que se ve una oposición en los distintos partidos algo dijiste antes con respecto al radicalismo, qué pasa con un sector del peronismo qué pasa con esa oposición que denuncia pero no proyecta, tiene proyecto, ves posibilidades Yo creo que la oposición contra lo que se cree tiene más personas valiosas que proyecto El principal problema de la oposición es que la gente en la calle no sabe qué quiere la oposición Podría decirte que a lo mejor la gente más informada o que se dedica a leer la parte de política de los diarios o de verla en televisión, te diría, y bueno la oposición quiere más república quiere que los poderes estén más desconcentrados que también es parte de más república quiere, digamos, que haya un control del Congreso Mayor quiere una actitud mucho más despegada de gobierno y Estado en el caso de Cristina y de Néstor Kirchner, gobierno y Estado son exactamente lo mismo se lo confunde de una manera excesiva pero ella es una condición peronista también Claro, por eso es el peronismo en realidad Sí, sí, pero siempre se puede cambiar porque no tiene nada que ver este país con el de hace 30 años nada que ver, vivimos en el mundo completamente por supuesto, hace 30 estábamos en la democracia funcionista pero ha cambiado todo tanto por ejemplo, la idea de la lucha contra el otro porque el otro es dueño de la posibilidad de joderme a través de un monopolio porque el otro es dueño de una corporación y en realidad no representa al conjunto del pueblo sino a su corporación porque el otro puede engañarme a través de una difusión cultural o de la comunicación que puede engañar al pueblo y el gobierno quedar indefenso frente a ello cosas que han ocurrido como en el caso de La Rúa, por ejemplo o de Alfonsina antes que era clarísimo como algunas corporaciones manejaban el clima se operaban en una forma total esa idea, llevada al extremo cuando está llevando el kirchnerismo genera, que del otro lado se genere el mismo polo lo cual no es muy difícil pero también genera un profundo error histórico porque la política alimentaron a los griegos vos me podrás decir con toda razón que los sumerios o el impur de la gallo o qué sé yo los asirios de mucho antes también hacían política existía la política, por supuesto la lucha por ser más que el otro por prevalecer, etc. pero los griegos se cansaron de agarrarse el pescuezo y cortárselo inventaron la política inventaron la polis inventaron la dialéctica inventaron la capacidad de dirigirse al público la retórica la violencia la retórica todas eran era una metodología para no agarrarse el pescuezo hace 35 años cuando para salir de la dictadura militar de aquella dictadura militar que llegó hasta la noche traer a Perón, etc. se fomentó la lucha armada cosa que me tocó a mí también digamos aplaudir en su momento lo cierto es que no lo aplaudí en un momento muy largo pero era un recurso extremo para volver a tener la posibilidad de que se presara la gente o sea, de votar cuando se votó y siguió la lucha armada entonces ya no era un recurso extremo era una forma de concebir la política y se dijo el poder político es el que nace la boca del fusil en realidad eso no es cierto y mucho menos es cierto 30 años después en este mundo en el que el poder político está en la información en que la revolución árabe la primavera que ojalá fuera primavera parece una tormenta de invierno árabe es generada por la revolución de las comunicaciones más la opresión obviamente de los gobiernos entonces alguien empieza que volver a pensar no, la política la forma menor está haciendo ese cogote sin embargo no es esa la valoración de la política que está trascendiendo está trascendiendo la valoración del otro está trascendiendo que si opina opina de una corporación bueno, si opina de una corporación dejalo que opine de una corporación pero que se sepa dejalo que opine pero te parece que uno se deja una idea de oposición a muerte con el otro cuando digo a muerte no estoy hablando de lucha armada estoy hablando de como si la lucha armada hubiera dejado en la Argentina 30 años después con otro país otro mundo etcétera un resabio de que al otro hay que apagarlo y aniquilarlo y esta idea es absurda es absurda y lo que es peor es que es una idea que no ayuda a mejorar el bienestar de los pueblos no ayuda porque en Brasil que tuvieron poca lucha armada no fue un hecho demasiado relevante aunque fue heroico pero no fue relevante consiguieron igual un gobierno popular con sus más sus menos que tampoco me parece a mí que sea tan bueno como los que dicen que en Brasil está todo bien Argentina todo mal y que Lula era un santo y Cristina es una diabla y que Dilma es absolutamente correcta y es la pureza todo eso me parece el verso de quien vive acá seguramente encontramos pila de brasileños que dicen horrores de Dilma de Lula etcétera así que también allí hay lucha de oposición ideológica pero me parece que han aprendido más que nosotros han aprendido más y acá la actitud de Cristina que digamos es igual a la actitud que tiene digamos la derecha argentina la biología argentina esa gente que por la calle me dice ¿cómo la sacamos? ¿cuándo la sacamos? yo digo pero como no existen las fechas de elecciones les digo no existen las fechas de elecciones usted no sabe que año que viene elecciones y dentro de dos años agosto primaria y octubre elecciones generales o lo tengo que informar yo no existen cuando la sacamos hay un espíritu golpista sí también eso se ve en algunos editoriales de grandes diarios hay un espíritu golpista escondido en muchos editoriales de él por supuesto y si yo digo soy independiente no me voy a callar además esos diarios me dan para que tenga cada vez que pueda claro a mí no estoy muy en las noticias pero yo me doy cuenta uno se da cuenta cuando a uno le pega pero lo que hay que hacer es rodearlo con gente y no enfrentarlo ideológicamente ahora como hay una duda te planteo digamos vos decís bueno no hay que en un punto exacerbar el enfrentamiento no no ahora por otro lado hay muchos que dicen bueno hay que digamos impulsar una política de consenso ahora cuando acá se habla de consenso generalmente se habla de no hacer nada no modificar nada ¿cómo haces para conciliar? es como hacer una comisión de cinco personas claro bueno ya lo decía pero no no porque cuando tocas algún interés siempre va a haber una reacción te entiendo perfectamente lo que hay que hacer es sumar a más gente para tocar intereses esa es mi propuesta sumar a más gente para tocar intereses tener el 60 o 65% del país sumado aunque sean en la legislatura en el congreso no comprado no con la ayuda de Ménimo de la Torre no o de otros sino legítimamente sumado con alianza política la palabra alianza política con el perdón de la palabra alianza es fundamental ¿para qué? para cambiar definitivamente algunas cosas para cambiar definitivamente algunas cosas se han logrado muchas cosas se han logrado cambiar de paradigma se han logrado que algunas cosas no se pueden decir más en Argentina se puede lograr mucho más cada vez que el gobierno se cierra gana esa otra mitad de la Argentina que está en contra y que yo quisiera que no esté furiosamente en contra entonces Néstor Kirchner era muy duro pero Néstor Kirchner tenía un concepto muy peronista de ampliar y sumar él fue a buscar a los radicales acá él inventó primero la transversalidad que era una cosa así como una democracia moderna es transversal unida por la vocación popular y transformadora como nexo ¿por qué? porque no sabía si el PJ iba a estar dentro de la vocación popular y transformadora tenía sus severas dudas y tenía razones de ser esas dudas veníamos de los diseños de menos bueno él con la transversalidad no logró mucho al principio pero cuando vino la selección en el 2005 le ganó 3 a 1 en la provincia de Buenos Aires 3 le ganamos 3 a 1 al PJ que tenía marca PJ signo de Perón foto de Perón etcétera y todos los atributos y le ganamos ¿de dónde? del kirchnerismo de la transversalidad ahora al día siguiente de ese triunfo yo vi como todos los más insignes PJ reaccionarios de la provincia de Buenos Aires entraban con las manos en la nuca a la casa de gobierno a entregarse y el ejército vencedor pasó a ser peligroso es decir hubo una reacción muy muy conservadora de Kirchner como le gané lo incorporo y lo conduzco en otra palabra puedo conducir perdedores no puedo conducir ganadores ahí yo tuve problemas con Néstor Kirchner y bueno Néstor Kirchner tenía mucho poder y yo no esa transversalidad no tiene nada que ver con esto que estoy criticando Cristina Cristina no propone la transversalidad porque ya pasó la transversalidad ya supimos que era y lo peor es que supimos que era ganadora ahora Cristina es el PJ pero es el PJ sin ningún tipo de asociación con nadie es el PJ más unidos organizados más otros círculos que podés agregarle y además es el 54% de hace casi un año que no es poco y además yo puedo estar equivocado y ya volver a sacarlo no lo descarto no estoy tan convencido de tener la razón lo que digo es que hace peligrar la fortaleza del 54% de la actitud cerrada de Cristina y este gobierno absolutamente de unicato en el que se dice sí señora sí señora todas son la veña etcétera y que se dice sí señora cuando hace una cosa bien hecha y se dice sí señora diga lo que diga y además dicen sí señora gente absolutamente intragable para nosotros ¿no? ¿quién pensás? Osvaldo Cornide que se sienta al lado de ella y era más alcahuete de Menem todavía de los alcahuetes que de Cristina por darte un ejemplo ¿no es cierto? ¿qué sindicalista se elige? porque yo he tenido muchos problemas con Moyano sí de hecho en realidad las cosas que vos dijiste Moyano son más duras que Moyano se metió conmigo se metió conmigo empezó a tomarme el pelo y un día dije que no me tomaba más el pelo fue una cosa personal está bien Felipe es de las cosas personales podría decir pero y le conté con una solicitada no me tomó más el pelo después de la solicitada pero Moyano es mucho mejor defensor de los intereses de los trabajadores que todos los demás juntos entonces ¿ese vale todo porque admiten que mande Cristina? yo no estoy de acuerdo no vale todo porque Cristina porque se someten a Cristina vale muchísimo más gente que no se somete a Cristina hay que ir a buscarla y que mande Cristina pero que mande de otra manera ahora y para el año que viene ¿dónde te imaginas? es difícil porque porque yo no conduzco la construcción de esos espacios sería uno más no tengo esa capacidad de conducirla ni me propongo como conductor ni como convocante la preanuncio y y voy a estar allí donde trate de que esto que digo se haga realidad es decir poner un freno y una mirada distinta en el Congreso y que al mismo tiempo no se transforme en una frustración más como la del 2009 porque yo no quiero un Rajoy en Argentina y tampoco quiero disfrazarme de los tipos que se disfrazan de peronistas y estar pensando que eres un Rajoy ¿no? yo no quiero un país más serio yo quiero un país más justo y si querés un país más justo tenés que bancarte muchas cosas que si querés un país más serio te van a horrorizar pero los que quieren un país más serio generalmente son los que generan la perduración de la justicia social este país sigue siendo muy injusto todavía le falta mucho más y solo quienes pongan por delante la justicia social por delante de otros valores van a poder cambiar el país pero somos más de lo que Cristina cree ¿y a Massa cómo lo ves? Massa es esa suerte de político que tiene un cierto ángel con la gente tiene imagen de muy buen administrador creo que es un buen administrador es mucho mejor administrador que Scioli por ejemplo y que digamos cree que la política corre por otros cursos muy diferentes a los de este tipo de planteos como el que hago yo nunca lo explicaría de esta manera es la suposición la política moderna el mar que el editor parece darle la razón a los Massa como parece haberlo fortalecido a Scioli a pesar de que yo creo que ha sido un mal administrador pero pero ha sido un buen administrador de su de su imagen de su publicidad de su de su propaganda este de todas maneras a mí Massa me parece que que tiene una lucidez interesante tiene experiencia interesante de gobierno y bien podría estar con él en el futuro y a Scioli como lo ves como un digamos un continuador del kirchnerismo lo ves disputando con el kirchnerismo donde lo ves no creo que Scioli va a seguir apostando a heredar va a seguir apostando a heredar a heredar pero en las familias ricas existe una cosa que es el hijo que espera la herencia yo lo he visto con mis ojos en algunos casos esa herencia generalmente es un mito por ahí mucho menos lo que creen después se muere el viejo y no había tal pero va generando una idea de rentismo en el que espera de bueno yo voy a tener mi renta y de no construcción de una vida propia no hay nada más anulante que una cantidad un poder en este caso sería la plata ejemplo mío que está quieta ahí en un banco en los campos donde sea que es más patrimonio que flujo no es lo mismo que una fábrica que produce y un señor sentado esperando dicen que los psicoanalistas dicen que cuando el dinero no fluye la energía no fluye ¿has oído eso? si el dinero detenido genera una persona con energía detenida la que tiene la gotita en el banco la que tiene el aburrito ahí la que tiene el colchón no sé qué y que el dinero fluyendo puede generar pérdidas o ganancias pero genera energía ideas vida la idea de la herencia de Scioli es una idea de paralizante o Scioli sale de esa idea y entonces se dibuja otro planteo en la política argentina porque el tipo tiene muchos seguidores aparentemente o Scioli sigue en eso y entonces va a ir de noche bueno ahora para terminar te propongo un pequeño juego de... bueno es muy sencillo ¿por qué está? son cartas con fotitos algunas no te voy a decir copines de todas un ping pong a ver tengo que suponer que había alguien acá sí a ver da la vuelta ah buenísimo y yo les dije Ricardo Alfonsín este tipo es muy difícil tenerle rabia este tipo es un tipo para mostralo yo por favor este tipo es un gran tipo es un tipo todo afecto como era el padre el padre es imposible no rendirse bueno si tuviste alguna vez media hora te quebraba este no es tanto como el padre pero es un buen tipo pero la herencia hablarlo de la herencia en mi opinión es un tipo confuso confuso sí políticamente confuso sí quedó demostrado lo bueno he dicho lo bueno y lo malo bueno a ver otra este es un gran presidente de la Cámara Diputados Julián Domínguez sí no he dicho mucho porque ¿qué es ser un gran presidente de la Cámara? bueno el tipo vino y cambió la Cámara ¿qué crees? cambió la Cámara ¿vos sabés lo que es administrar esto? no debe ser esto se cae a pedazos vos sabés lo que es que el lugar se cae a pedazos te lo pinten te lo arreglan lo que significa cuanto a la dignificación de la Cámara parece una pavada no es una pavada no es una pavada es como cuando decía yo ¿qué es lo primero que voy a hacer con la policía? cambien el uniforme me decían los policías yo decía déjenme de joder cambien el uniforme y van a ver como porque porque el uniforme nuevito hace la autoestima este devolvió mucha autoestima acá este ha sido tipo una gran evolución personal en su capacidad política es un muy buen orador es un buen político es un político clásico y te voy a decir ¿cuál es su defecto? es un político clásico en el sentido de que confían que la política lo va a llevar para arriba y es la gente la que te lleva para arriba ahora puede tener mucho futuro bueno a ver te parezco esos viejos que me dicen este es el ministro de salud colia de la provincia no tengo mucho que opinar de él no me gusta cómo está la salud en la provincia no me gusta nada pero no sé es adjudicable a él tampoco digamos cuando yo era gobernador y pensaba que estaba todo bien estaba todo bien a veces 38 o 37 no sé si a veces 38 grandes hospitales que son una ciudad cada uno y dentro del empobrecimiento general del presupuesto provincial la salud cobró fiero cobró en el mal sentido ahora tengo entendido que Alejandro Coya es un buen tipo es un tipo sensible no sé mucho más que él bueno la última a ver no vale no vale no tenés bueno hacete cargo ¿qué te puedo decir? la dije yo ¿viste? por eso bueno este tipo es muy trabajador es inteligente tiene un afán por aprender lo que es ser un político peronista notable al principio compraba las pinchas de Perón compró varias por osmos y la biblioteca después empezó a estudiar la biblioteca después empezó a estudiar tiene eso que la gente llama el mérito de para mí modo de ver le falta algo que sin lo cual no sé nada y sobre todo no sé peronista que es alma popular tiene más ambición que alma popular bueno y la última a ver bueno un póker bueno hablamos un poquito a ver mirá este tipo tu sucesor en la provincia muchos lo tomaron primero por Liviano y Sonso Sonso no fue nunca por Liviano pero tener la capacidad de resistencia de él no es propio de una personalidad Liviano creo que él cree que está predestinado tiene una gran autodeterminación de su destino en respecto a su destino es muy trabajador es muy mal administrador tiene un mal gabinete en mi opinión tiene una enorme capacidad política en el sentido de que es muy difícil criticarle pegarle porque se hace querer por la gente común no presenta flancos y ahora sí está en un momento muy complicado tiene que tomar una decisión muy trascendente no sé qué va a ser muy complicado si es por la relación en presupuesto político muy complicado político político hay mucho más audaz en su resistencia de lo que parece su resistencia es una resistencia audaz pero también no hubo no tuvo que negociar ahora después yo cerré ahí cuando dije audaz me salió ahí quedó quedamos en audaz bueno si él es un audaz y estarán ahí ¿no? lo fáciles aramburu roja no podría decir nada de Karina Karina Ravallini la última que quedó no, no diría nada no, no no diría nada como bien política no, porque en un momento mientras lo van que el marido está bien mientras y si ella decide dedicarse a la política no sería la primera no voy a ser prejuicioso que lo haga bueno muchísimas gracias Felipe Solá por esta charla gracias hasta la semana próxima en Notas Verdaderas nos vemos en Notas Verdad y 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 nos vemos en Notas Verdad